¿Cómo están chicos? Bueno, acá estoy para presentarles este nuevo proyecto de la Universidad de Palermo, el proyecto Burmette, que es una idea fantástica que ha surgido acá. La verdad que estoy feliz y orgullosa de estar a cargo de esta nueva carrera, de este nuevo emprendimiento de la UP. Y me parece algo súper útil. Si me recuerdo, cuando yo empecé, poner un negocio o hacer un emprendimiento gastronómico era como muy complicado. Realmente todo era prueba y error. Ibas poniendo, acá esto me va mal, acá por este camino voy mejor. Tanto en lo económico como en lo creativo. Estos proyectos Burmette lo que tienen es eso, es querer ayudarte, orientarte a que puedas hacer tu propio emprendimiento el día de mañana, poner tu negocio, tu propia empresa, empezar de a poquito para llegar a algo grande. Es como un camino que te va a orientar a tu nuevo emprendimiento. Creo que esta es la solución para un emprendimiento gastronómico, para que te pongan las pilas y lo lleves a cabo. Gracias. 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 Gracias.